Hola, mi nombre es Vanessa Blano, soy alemana y hice mi MBA en Buenos Aires en la IAE, en la Business School, acá. Y de verdad, fue una experiencia espectacular porque la preparación fue muy buena. Y hacia ahora me ayudó en muchísimos aspectos, me asesoró qué cursos tomar, que la parte del Business School es realmente la escuela que realmente es la escuela para mi perfil, que gente va ahí, me puso en contacto con los profesores.